Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? El siguiente programa de poesía, más poesía, que seguimos aquí, muy bien, hoy vamos a ver a Alexander Pushkin, Alexander, Alexander, bueno, es que es un, claro, claro, así lo han traducido, digamos, porque es un idioma bastante particular y después leeremos también algo de, volveremos a traer nuestro poeta Miguel Oscar Meraza, muy nuestro, este es nuestro. Alexander Pushkin nació el 26 de mayo de 1799. Fin de siglo. Justo antes, ¿no? No, el 26 de mayo, justo en diciembre, empieza en 1800. Claro, así que es de 1800. Sí, murió muy joven, ¿no? Romanticismo, ¿no? Antes. Antes del romanticismo. Yo creo que es un poco antes, bueno, vamos a ver. Ya su origen resulta legendario. Su padre pertenecía a una de las familias aristocráticas más antiguas. Su madre, por su parte, era nieta del negro de Pedro el Grande, un inteligente avicinio que alcanzó elevados galardones y distinciones en la corte del poderoso zar, y cuya sorprendente aventura vital fue glosada con tintes fabulosos por el propio Pushkin en la novela El negro de Pedro el Grande. Pedro el Grande. ¿No? El zar tenía su negro y el negro es el abuelo de Pushkin. De ese modo, por las venas del poeta nacional ruso, corre sangre africana. Ah, el negro era porque era de color, ¿no? Era negro. Ah, claro. No era él, claro. No, que como la poesía tiene mucha polisemia, pues... No, porque el negro se le llama también a la escritora Suel, ¿no? Sí. Es... ¿No? Es... Te dan un tema y lo escribís y sos el negro. Y con el nombre del otro. Ah, claro, claro. Bueno, sosiste todavía. Sí. Dicen, el genio de Pushkin, había... Hay un libro donde hablan y hacen una comparación entre Pushkin y Mozart, diciendo que los dos tenían muchísima facilidad desde muy temprana edad para la producción, ¿no? Que lo hacían de manera muy liviana, tanto uno como el otro, por eso se desaproxima. Entonces dice que el genio de Pushkin se pone de manifiesto a muy temprana edad, escribe sus primeros poemas a un adolescente en francés, lengua que, como era preceptivo en las clases elevadas de la época, el poeta domina a la perfección. Sí, vamos. Sí. 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 Que firme Graham Y serían conocidos como dessembristas. Hubo un golpe, un golpe, como un golpe, fue en diciembre, por eso lo llaman los dessembristas. Fue un golpe de estado que intentó derrocar al zar. En el de mañana de 27 años. Claro. Bueno, Pushkin adquirió la reputación, la reputación, de ser un joven frívolo. Algunos de sus poemas, Contra la tiranía y el absolutismo, atrajeron la atención del ministro Arak Chebek y el propio Alejandro I y le acarrearon ser trasladado a la dirección para la protección de colonos extranjeros, como un departamento. Vamos a leer este poema que se llama Achadayev. Ah, sí, perdón, era un adolescente que escribía entonces, ¿no? Claro, desde muy jovencito. Por eso la comparación con Mozart. Claro, porque empezó muy joven, pero sobre todo con mucha facilidad. Lo compara con Mozart por la facilidad de producción que tenía. Achadayev era amigo de Pushkin. ¿Quién? Se lo dedica a su amigo, a Achadayev. De esperanza, de amor, de suave gloria, nos aduló el engaño poco tiempo. Se fumaron los juegos juveniles, cual niebla matutina, como un sueño. Pero en nosotros el deseo aún arde, al yugo del poder fatal sujetos, y con el alma llena de impaciencia, oímos de la patria el llamamiento. Esperamos con ansia atormentada de la sagrada libertad del momento, igual que espera el mozo enamorado aquel minuto del seguro encuentro. Hasta ahora el corazón de honor palpita. Hasta ahora por la libertad ardemos. Amigo mío, amigo mío, a la patria los hermosos impulsos de nuestra alma consagremos. Ánimo, compañero, de la dicha gloriosa la estrella está saliendo. De su letargo Rusia se despierta, y en los despojos del absolutismo inscritos quedarán los nombres nuestros. Después tiene otro amigo, que se llama Ravyevzik, que, bueno, cuenta una historia, pero que no, como parece más un rumor, no un rumor, pero es anécdotas de la vida. Pero que aquí dicen que a cambio de demostrarle la vaciedad de las ideas comúnmente aceptadas, y lo relativo de esos valores que la sociedad en que vivimos pretende absolutos, le reveló ese amigo, Ravyevzik, las obras de Bayram. Entonces, en el ápice de su fama, y que representaba para las jóvenes generaciones el ideal romántico, desengañado, desmedido, exuberante, cuya poesía arrumbaba toda la herencia francesa insípida y dieciochesca de que se habían nutrido Pushkin y sus coetáneos. Entonces, ahí descubre y se empapa de Bayram. Dicen, Pushkin irrumpen la poesía rusa con la fuerza de un ciclón. Sus primeras obras, Ruslan y Ludmila, y los llamados poemas meridionales o bironianos, el prisionero del Cáucaso, la fuente de Bashi Saray y los gitanos, conocen un éxito fulgurante y ruidoso, que le sitúan en la cumbre de la fama y le permiten contemplar la literatura, no sin cierto escándalo de sus amigos poetas, todos aristócratas como él, como una actividad profesional. Dice, no, mira, escribo para mí, pero a la hora de publicar solo veo mis escritos como una mercancía. A tanto la pieza, declara para asombro y enfado de sus compañeros, no se vende la inspiración, pero se puede vender el manuscrito, dice Pushkin. Debe recordarse que en aquel entonces la literatura, y especialmente la poesía, era practicada por los representantes de la nobleza de manera desinteresada, con la simple intención de dejar constancia de un ingenio y un talento superiores. En ese ámbito, la idea de escribir por dinero parecía no solo escandalosa, sino incluso repugnante, ofensiva y probablemente plebeya. El prisionero Estoy entre rejas en húmeda celda Criada en cautiverio, un águila joven Mi triste compañía, batiendo sus alas Junto a la ventana, su pitanza pica Compañía, ¿no? Compañía La pica, la arroja, mira la ventana como si pensara lo mismo que yo Sus ojos me llaman y su griterío, y proferir quiere ¡Hacemos el vuelo! Tú y yo somos libres como el viento, hermana Huyamos, es hora Doblanquea entre nubes la montaña Y brilla de azul la marina Donde paseemos solo el viento Y yo Cuando el general Insnov, encargado de la citada dirección, se trasladó a Kishinyov, en Moldavia, Pushkin la acompañó y permaneció ahí hasta 1823 En un ambiente abigarrado e ignorante, compuesto por comerciantes levantinos que le desagraba profundamente Y contra el cual buscó refugio en la composición de algunos de sus poemas largos más conocidos Los gitanos, por ejemplo, que nombró ahí antes, ¿no? Es un Hermosísimo ese poema Pero no es exactamente un poema, ¿no? Que es una conversación Entonces es como un diálogo largo, que tiene un diálogo, una conversación entre varios Que cada uno va hablando Que después hemos seleccionado uno, pero el gitano era muy largo Feliz de poder abandonar Moldavia, el poeta se dirigió a Odessa Donde permaneció más de un año al servicio del gobernador Durante su estancia en Odessa, la policía secreta interceptaba una carta dirigida al poeta Kuchelberger En la que Pushkin asevera recibir lecciones de puro ateísmo La reacción del zar es fulminante Le conmina trasladarse a la hacienda familiar de Michat Lovkois Y permanecer ahí hasta nueva orden Bajo la tutela de su padre, Sergei Lovic Padre e hijo que nunca congeniaron Su padre prefirió al hijo pequeño No tardaron en tener una airada discusión Como consecuencia de la cual el padre renunció a la misión de tutela y abandonó la propiedad Se fue el padre El padre se fue El padre es el largo Son meses de aislamiento, de soledad que el poeta apenas consigue mitigar Gracias a la presencia de su haya rusa Arina Rodionovna A la que más tarde dedicará un conocido y bello poema Este no lo he seleccionado Y pero otro El lo hondo de las minas siberianas Bueno, lo nombraremos después ese poema Pero bueno El lo hondo de las minas siberianas Conservar orgullosa la paciencia No será en vano vuestro duro esfuerzo Ni el alto anhelo de la inteligencia Esa hermana leal en la desdicha, la esperanza En la cárcel tenebrosa despertará el coraje y la alegría Y ha de llegaros la deseada hora La amistad y el amor Hasta vosotros penetrarán el tenebroso encierro Igual que a vuestras celdas de convictos Llega mi libre acento Caerán a tierra los pesados grillos La prisión se hundirá Y la libertad gozosa Ha de aguardaros a la entrada Y el hermano la espada depondrá Por muy duro que resultará su alejamiento de la corte Es probable que esa circunstancia le salvará la vida Pues su ausencia de la capital Le impidió tomar parte activa y directa En el alzamiento de los desembristas Protagonizado por muchos de sus mejores amigos aristócratas El fracaso de esa intentona Que pretendía modificar y suavizar las estructuras del poder Desde arriba Así como su feroz represión por parte de Nicolás I Muchos de los participantes fueron ejecutados Otros acabaron sus días en Siberia Dejará una honda huella de dolor y amargura En toda la vida del poeta Que dedicará a sus amigos caídos Algunas intensas y sentidas composiciones Como desde lo más profundo de las minas siberianas Que es el poema que acabamos de leer En enero de 1826 Nicolás I llama a la corte a Pushkin Le promete su ayuda Y le propone convertirse en su censor personal ¿Quién es? ¿Quién es? El sin nuevo usar Y después de Alejandro I, Nicolás I Porque Alejandro I No con esa Eliseo que quería formar muy bien ahí la élite Que quiere distribuir digamos un poco de libertad Pero ves después hay la represión con los desherbristas Es decir que no, que no Ni desde arriba Es decir que incluso la clase alta no podía ¿No? Tener toda la formación que querían Porque enseguida querían hacer algo con eso Mira aquí Nicolás I entonces quiere convertirse en su censor personal Hay que recordar que en Rusia el zar ostentaba un poder realmente absoluto Como recuerda con exactitud la famosa frase del zar Pablo Que dice Sabed que en Rusia solo es grande aquel a quien le hablo Y solo mientras le hablo Era como un dios Poder absoluto Para darnos cuenta de donde... ¿Cuándo leemos un poema? Sí Anchar En árido desierto y miserable En un suelo abrasado de calor Anchar Como espantoso centinela Álzase Solo en toda la creación Naturaleza en la sedienta estepa Lo engendró en un momento de furor Y la muerta verdura de sus ramas Y la raíz de veneno Impregnó Un veneno rezuma la corteza Que se funde al calor del mediodía Y se coagula cuando cae la tarde En espesa y traslúcida resina No se aventure allí pájaro alguno Ni llega el tigre Un negro torbellino Se arremolina alrededor del árbol de la muerte Y se aleja ya pestífero Y si una nube en su peregrinaje La espesa fronda de sus hojas riega De las ramas repleta de ponzoña La lluvia cae sobre la ardiente arena Pero un hombre Al anchar envió a otro hombre Mirándole con imperioso ceño Y aquel se puso en marcha dócilmente Y al alba regresó con el veneno Volvió con la mortífera resina Y una rama de hojas agostadas Y el sudor por aquella frente pálida En helados regueros chorreaba Lo trajo Y ya sin fuerzas en la choza Se desplomó sobre el suelo de esparto Y el pobre esclavo Pereció a las plantas De aquel su indomeñable soberano Mas el príncipe Untó con el veneno Sus obedientes flechas Y con ellas Hizo llegar la muerte A los vecinos De extranjeras tierras Tras una entrevista con el emperador Se llegó al acuerdo De que el poeta No sería inquietado por sus opiniones Siempre que tuviera el sentido común De no oponerse al régimen Ni se viera sometido a la censura Ni se vería sometido a la censura ordinaria El propio zar Leerá las obras del poeta Y le dará su visto bueno Pushkin cambiaba así Una censura general Por otra especialísima Y mucho más rigurosa Que le obligaba al agradecimiento Y le creaba mala conciencia Cada vez que discrepaba De la opinión del soberano Ello explica que a partir de 1825 Pushkin Sin renegar de sus principios liberales Tratará de adaptarse A lo que Nicolás Primero Esperaba de él Y de interesarse Por la defensa De la institución monárquica Del absolutismo E incluso Ello justifica Sus ataques A los que criticaban A Rusia Cuando ésta Aplastó Con la consabida Implacabilidad La sublevación De Polonia La relación entre el zar Y su poeta No tardó en complicarse Por el hecho de que Quien de veras ejercía El papel de censor Era el conde Benckendorf Celoso funcionario Que carecía de competencia Y gusto En cuestiones literarias Y que sometió al escritor A un control férreo Como lleno de nimierades Que acabó por exasperarle Exasperarle Y que descendiendo al terreno Crematístico Le impedía publicar Y recibir así De los libreros El pago de sus producciones Por ello Pushkin se verá obligado A malgastar su hacienda Y a reducir su tren de vida Para no incrementar Sus grandes deudas Otro poema Ya vagué por las calles bulliciosas Ya vagué por las calles bulliciosas Ya penetré en el templo populoso Ya me rodeen alocados jóvenes En mis sueños Sigo estando absorto Me digo Pasarán raudos los años Y por muchos que aquí nos encontremos Todos iremos a la eterna fosa Y para alguno Ya llegó su tiempo Cuando contemplo el roble solitario Este patriarca de los bosques Pienso Sobrevivió al cruel siglo De mis padres Y sobrevivirá a este siglo nuestro Cuando acaricio a una tierna criatura Pienso que es hora ya de despedirme Te cedo el puesto Florecer te toca Y para mí ya es hora de pudrirme Y para mí ya es hora de pudrirme Cada día que pasa Cada hora Me he acostumbrado a ejercitar la mente E intento adivinar cuál de entre ellos Será el aniversario de mi muerte Veintisiete años Veintisiete años Veintisiete años Veintisiete años Veintisiete años Y dónde me enviará la muerte helado ¿En la guerra? ¿En el mar? ¿Como viajero? ¿O si acaso será el valle vecino El que reciba mis helados restos? Y aunque para mi cuerpo inanimado Donde se descomponga igual le sea Yo más cercano a mi solar querido De ser posible reposar quisiera Ya que a la entrada misma de mi tumba Una jovenil vida jugar pueda Y que naturaleza indiferente Con su eterna hermosura resplandezca Que hablaba del futuro Que podía pensar una vida Porque además lo Sirvió su escritura Sirvió para las generaciones No sé si se dice ahí Si lo puse o no Pero que dicen que fue No el primero Pero sí el primero El primero que sí Pero esa información Fue el maestro de Senín Y de otros de Contemporáneos de Senín De todos los turconíes Y todo esto Hay muchos ahí que escribieron después Es determinante Pero tenemos que pensar Que la mayoría de la población No tenía acceso a la educación Entonces la educación Era una cosa de las élites Y que leían en francés Que escribían en francés Que no escribían en ruso Entonces él es un autor Que empieza a escribir en ruso Y que reivindica el uso De su propia lengua Para hacer la cultura De su pueblo Y lo consigue Claro Pero acá está escrito en ruso Sí Sí, es bilingüe Claro Para no acceder al pueblo Porque claro Si se quedaba solo un francés Es un poeta De alguna manera También que influyó En la revolución rusa Es verdad Claro En este periodo de su vida La sensación de frustración De Pushkin Se intensifica Ante los ataques De los radicales Que le reprochan Su traición Y su venderse al poder Y de los periodistas Irritados Por la condescendencia De la aristócrata Hacia un oficio Que para ellos Era sinónimo De ganarse la vida Rechazado por la mujer Más hermosa de Rusia Natalia Goncharov A la que había solicitado El matrimonio No le queda Sino refugiarse En el caos Cáucaso Cuyos grandiosos Paisajes Le inspiraron Algunos de sus Más conocidos poemas Aquí no está Hay uno Que es el Cáucaso Justo ahí llegamos Bien El Cáucaso a mis pies Yo solo En las alturas Estoy sobre la nieve Al borde del abismo El águila Elevándose De la cumbre lejana Por encima de mí Planea Sin moverse Contemplo Desde aquí Donde nace El torrente Y el impulso Primero De la luz Pavoroso Aquí Marchan humildes Las nubes A mis pies A través de ellas Caen Rugiendo Las cascadas Y bajo ellas Las masas Desnudas De las rocas Allí Bajo el musgo El arbusto Está seco Pero allí Ya los sotos De verdor Se engalanan Donde gorjean Las aves Donde brincan Los corzos Allí también Anidan hombres En las montañas Y llevan Sus ovejas Por suculentos Pastos Y desciende El pastor A los amenos Valles Donde corre La aragua Por humbrosas Riberas Un mísero Jinete Se esconde En la garganta Donde espumea El terec Con feroz Alegría Espumea Y brama Igual que Joven Fiera Que la pitanza Mira desde La férrea Jaula Y rompen Las orillas Con odio Infructuoso Lamiendo Los peñascos Con sus Hambrientas Olas En vano Para él No hay pitanza Ni premio Tan fuerte Lo aprisionan Los mudos Peñascales Ahí termino Sí Poco después De su regreso A la corte El poeta Contrae matrimonio Con la belleza Natalia Goncharofa Así No lo había rechazado Sí Pero después vuelve Y lo consigue Una muchacha De 16 años Admirada incluso Por el zar Que por mantenerla cerca Nombra a su marido Gentil hombre de cámara Cargo que humilla Profundamente al poeta Pues no estaba En consonancia Ni con su posición Ni con su edad Y dice Pushkin El emperador Está descontento De que no me haya mostrado Conmovido Y agradecido Por mi nombramiento De gentil hombre De cámara Puedo ser un súbdito Incluso un esclavo Pero nunca seré El lacayo Ni el bufón De nadie Natalia Goncharofa A pesar A pesar de los De favorables retratos Que suelen hacerse De ella No era nada Tonta Ni más Mondana O frívola Que otras jóvenes De su edad Ni se mostró Indiferente Al destino De su marido Al que Profesaba Un afecto Sincero Mira Muy bien Himno a la peste ¿Qué? Himno a la peste Vamos a ver qué peste Cuando el invierno Todopoderoso Cual guerrero esforzado Sus irzutas Huestes De escarcha Y nieves En cabeza Contra nosotros Arden a su encuentro Chimeneas Y fiestas Invernales Ahora la peste Emperatriz Terrible Viene contra Nosotros En persona Su opulenta Cosecha Derramando Y día Y noche En nuestras Ventanas La guadaña Mortífera Resuena ¿Qué podemos Hacer? ¿Quién Nos ayuda? Guardémonos También Contra la peste Como lo hacemos Del travieso Invierno Que alumbre El fuego Que se liene El vaso Que se embote La mente En la alegría Y organizando Bailes Y festejos Cantemos Al imperio De la peste Un éxtasis Anida En la batalla Y al borde Del abismo Tenebroso Y en medio Del océano Bravío Entre olas Y tinieblas De tormenta Y No Y en el árabe Perdón Vuelvo Al verso anterior Un éxtasis Un éxtasis Anida En la batalla Y al borde Del abismo Tenebroso Y en medio Del océano Bravío Entre olas Y tinieblas De tormenta Y en el árabe Viento Huracanado Y también En el soplo De la peste Todo Todo Lo amenaza Con la muerte Causan El corazón De los humanos Una delicia Que explicar No cabe De inmortalidad Tal vez Esprenda Dichoso Aquel Que entre las Conmociones Es capaz De encontrarla Y discernirla Por esta razón Peste Te alabamos No tememos La noche De la tumba Ni tu llamada Nos aturde Amigos Apuremos Las copas Y bebamos El aliento De jóvenes En flor Aunque se pueda Aunque pueda Estar lleno De La peste Los últimos años De Pushkin Son especialmente Amargos En un capítulo De las páginas Autobiográficas Ivan Turgenev Que escribió Su biografía Uno de los herederos Directos Del singular Realismo Pushkiniano Describe Al poeta Presente En un concierto Como un ser Irritado Soliviantado Acosado Le cercan Las deudas Le persiguen Las intrigas Le agobia La dependencia Económica De la corona Se siente Espiado Controlado Vigilado Ve cercenada Su libertad De movimientos Se le deniega Un permiso Para viajar Al extranjero Pushkin Nunca visitó Occidente Las cartas Que dirige A su mujer Son abiertas Por la policía Y leídas Por el zar Escribir A Pushkin Que profunda Inmoralidad Hay en las costumbres De nuestro gobierno La policía Abre las cartas Que un marido Escribe a su esposa Y se las entrega Al zar Hombre bien educado Y honrado Para que las lea Y este No se avergüenza De reconocerlo Dígase lo que se quiera Pero no es fácil Ser autócrata Pero sobre todo Se siente arrinconado Olvidado Incomprendido Sus obras Sus obras pasan Sin pena Ni gloria Las jóvenes Generaciones Le respetan Pero le ignoran Considerándole Una reliquia De los tiempos Pasados No tiene Tiene treinta y pico De años ¿No? Sí Trata de poner en marcha Una publicación periódica El contemporáneo Pero también En esa empresa Debido en parte A los rigores De la censura Y a la magnitud De las insidias Se enfrenta Con el fracaso La estrella Del poeta Parece haberse apagado Definitivamente No obstante Son años De intensa Actividad literaria Marcados Por la creación De obras Extraordinarias Como demuestra Una somera relación De títulos Yevgenid Onyegin Cantos De los esclavos Occidentales Portaba Los cuentos De Belkin La hija Del capitán El convidado De piedra El zar Saltán Y algunas De las composiciones Líricas Más profundas Intensas Y delicadas De la poesía Rusa Conjuro Si es verdad Que por la noche Cuando el hombre Se sosiega Y los rayos De la luna Resbalan Sobre la piedra De las tumbas Si es verdad Que entonces Vacías Quedan las fosas Llamo a una sombra Estoy esperando A Leila Ven aquí Amiga mía Ven aquí Muéstrate Sombra querida Como eras Al separarnos Cual día De invierno Gélida Aunque te hubiere Mudando Aunque te hubiere Mudado El dolor Postrero Acude Igual que Un astro lejano Como hálito O leve son O como espantoso Trasbo Igual me da Ven aquí Por las costas Lejanas De tu patria Por las costas Lejanas De tu patria Dejaste Un país Extraño En aquella hora Triste Inolvidable He sollozado Tanto Con las manos Heladas Retenerte Quería Entre gemidos Y que el dolor De la partida Nunca se hubiera Interrumpido Pero tú De aquel beso Y su amargura Los labios Arrancaste Desde un país De exilio Tenebroso A otro A otro Me llamaste El día Del reencuentro Me dijiste Bajo el umbroso olivo Bajo un eterno azul Nos huriremos En un beso Amor mío Más allí Donde el cielo Resplandece Con un azul intenso Donde el olivo Da sombra A las aguas Duermes Tu último sueño Tu belleza Tus penas En la urna funeraria Se encierran Y con ellas El beso Del reencuentro Aún lo espero Es tu deuda Que la mujer Se la dejaban salir Era a él El que le tenían Que la mujer La Natalia Esta Dices La mujer La que se casó Con él Que le escribe cartas Estaba afuera Estaba De viaje En otro sitio Ah sí Pero no sé Si fuera del país No sé Si tenía No sé Dice El propio poeta Pudo tener parte de culpa En ese alejamiento Del público lector Pues en los últimos años Se acercó a la corona Y se convirtió En un defensor Recalcitrante Del imperio ruso Y de las campañas militares En especial Después de la sublevación De los poracos Cuyo aplastamiento Celebró en obras Que disgustaron Incluso a varios De sus amigos Porque después Dentro de De su biografía Sacan hechos Que eso lo recalqué Pero sacan hechos Como que se portaba mal Con lo La El cochero De su carro Que no sé qué ¿No? Digo Pero que no te cuentan La situación Entonces te dicen Que el tipo se portó mal Entonces ya se portó mal Con toda la clase baja ¿No? Que te hacen así Entonces Es un poco Una exageración Pero Pero el tipo Debeía estar Parecía Como muy enfadado Con toda la situación Mira después Cómo hace Algunos fragmentos De su correspondencia Permiten entrever El desanimo Y la derrota De Pushkin En los años Postreros De su vida El 26 de octubre De 1835 Le escribe A Osipová 36 años Tiene Sí Estoy lleno de bilis Y completamente aturdido Créame Aunque la vida Es una dulce costumbre Hay en ella Tanta amargura Que a la larga Se hace repugnante Ese mismo año De 1835 Le confiesa A Plietnov Jamás he pasado Un otoño Tan improductivo Escribo Sin ninguna convicción La inspiración Necesita Tranquilidad De espíritu Algo De lo que yo Carezco Por completo El 18 de mayo De 1836 Unos meses Antes de su muerte Llega A escribir A su mujer El diablo Dispuso Que naciera En Rusia Con espíritu Y talento Dí ¿Por qué vas errante Sin objeto? Dí ¿Por qué vas errante Sin objeto? Apenas has llegado A las alturas Y ya bajas Los ojos Hacia el valle Y descender quisieras Ves confuso El mundo Que está lleno De armonía Y te trae Y te inquieta Un tema fútil Debe el genio Tender siempre Hacia el cielo Obligado está El poeta genuino A elegir Elevados argumentos Para aquellos Sus cantos Inspirados ¿Por qué gira El viento En el barranco Las hojas Alborota Y polvo arrastra Cuando el navío En las tranquilas Ondas Con ansiedad Espera su soplido ¿Por qué se lanza El águila Terrible De los montes Y torres Y se posa En un tocón Podrido Ella lo sabe ¿Por qué ama Desdémona Su moro Cual la luna Al oscuro De la noche? Porque no hay ley Para águila Ni viento Ni para el corazón De la doncella Tal es el poeta Como el aquilón Aquello que apetece Lo arrebata Levanta el vuelo Al águila parejo Y sin pedir licencia De ninguno Como hiciera Desdémona Él escoge El ídolo Que ansía Su corazón Las circunstancias Que condujeron A la muerte Del poeta Se sucedieron Con rapidez En noviembre De 1836 Después de que Georges Dantes Un regalista francés Al servicio del zar Ahijado del varón Equerén Embajador De los Países Bajos Con quien se sospecha Que mantenía Relaciones homosexuales Cortejara abiertamente A su esposa Durante meses Pushkin recibió Una carta anónima En la que se le tildaba De cornudo Un primer desafío A duelo Propuesto por el poeta Fue esquivado Con una ingeniosa Estratagema Dantes se casó Con la hermana De Natalia Dando a entender A Pushkin Que sus sospechas Eran erradas No obstante Dantes retomó Sus galanteos Después de la boda Con tanta Impertinencia Y asiduidad Que Pushkin Volvió a retar Al francés Esta vez En términos Tan ásperos Y desabridos Que impedían Toda posible Escapatoria El duelo Se celebró El 17 de enero De 1800 No Eso la fracha En 1837 Y en él El poeta Resultó mortalmente Herido 38 años En sus últimas horas Fue atendido Por médicos Prestigiosos Pero dos días Después Falleció Poco antes De morir Según un testimonio Del doctor El doctor Le preguntó A Pushkin Si no quería Despedirse De sus alegados Y Pushkin Entonces Se volvió Hacia sus libros Y exclamó Adiós amigos Exegí monumento Me erigí un monumento Que no labró la mano La ruta que a él conduce No cubrirá la hierba Y alza muy por encima Del pilar de Alejandro Su indómita cabeza No moriré del todo Mi alma En la sacra lira Sobrevivirá al polvo Y no se pudrirá Y célebre He de ser Mientras aliente Un bate En este mundo Sublunar Sonará con mi gloria La magna Rusia Toda Mi nombre Cada uno Repetirá en su lengua Eslavos Finlandeses Tunguses Aún salvajes Y camulcos Y calmucos Amantes de la estepa Y seré eternamente Querido por mi pueblo Porque nobles ideas Mi lira Despertó Cantó a la libertad En mi siglo De hierro Y para los caídos Piedad solicitó Acata Musa mía La voluntad divina No temas las ofensas No pidas la corona Acepta indiferente Calumnias y alabanzas Y al necio No te opongas Puskin no es como se piensa Y se dice a menudo El creador de la literatura rusa Esta existía antes de él Y contaba con siglos de historia Lo que hace Puskin No es crear Sino imprimir un giro decisivo A la literatura posterior Señalar un nuevo camino Para los escritores futuros Esa idea está ya en la mente De Belinsky Cuando define a Puskin Como el primer poeta Artista de Rusia Probablemente el ilustre crítico Se refería a la inmediatez A la frescura A la presencia desbordante Y sincera de la vida En la obra de Puskin Además de mostrar una dirección A los escritores futuros Puskin define con claridad La postura que el poeta Debe adoptar en la sociedad Debe el poeta Participar en la vida social Tratar de mejorar La suerte de sus semejantes Esa posición Será de capital importancia En el posterior desarrollo De la literatura rusa De la literatura rusa Del siglo XIX Y he traído un extracto Directamente todo el texto Porque me parece lindísimo Para que lo leamos Es un diálogo No sé si ustedes han visto La película Amadeus Mozart Que está buenísimo De Minos Forman Pues la base Es de Puskin Es decir Que Puskin Inventó un diálogo Entre Mozart y Salieri Y a partir de ahí Hay un inglés Que recuperó sobre esa base Porque eso es una pequeña ópera Pero son unas cuantas páginas Es lindísima Y un inglés Que retomó esa base Y hizo toda una obra de teatro Que es lo que Minos Forman Utilizó para hacer su película Entonces Si queréis ahí Leer entre vosotras Hay una conversación Entonces Salieri y Mozart O una sola No sé Pero pasamos ahí Músico italiano Salieri Sí, era músico de la misma Pero ahí se ve Se ve bien Quién es quién Mozart y Salieri Escena primera Una sala Salieri Todos dicen Que no hay justicia En el mundo Pero tampoco En los cielos la hay Para mí está tan claro Como una escala Amo el arte Desde que nací Siendo niño Cuando alto Resonaba el órgano De nuestra vieja iglesia No me cansaba De escucharlo Y lágrimas Involuntarias Y dulces Y dulces vertía Pronto Abandoné Las ociosas Diversiones Y las ciencias Ajenas a la música Odiosas Me resultaban Ostinado Y altivo Renegaba De ellas Y me entregaba Solo a la música Es duro Es duro El primer paso Y enojoso El comienzo Del camino Vencí Las primeras Adversidades El oficio Consideré El fundamento Del arte Y por tanto Y por tanto Me convertí En artesano A mis dedos Doté de dócil y seca agilidad Y a mi oído de medida Matando los sonidos Diseccioné la música Como un cadáver Verifiqué La armonía Con el álgebra Entonces En ciencia Experto Me atreví A entregarme A la dulce Fantasía Creadora Empecé a componer Pero en silencio En secreto Sin osar Soñar Con gloria alguna A veces Traspasar En mi callada Celda Dos o tres días Olvidado Del sueño Y la comida Paladeando Los éxtasis Y las lágrimas De la inspiración Quemaba mi trabajo Y miraba Con frialdad Como los pensamientos Y sonidos Alumbrados Por mí Ardían Con leve humo Y desaparecían Pero ¿Qué digo? Cuando el gran Gluck Apareció Y nos reveló Nuestros secretos Profundos Maravillosos Secretos ¿Acaso No abandoné Todo lo que había Conocido Lo que tanto Amaba En lo que Tanto creía Para seguir Animosos Sus pasos Dócil Como quien Extraviado Por un caminante Es guiado En otra dirección Con obstinada Con obstinada Y asidua Perseverancia Por fin En el arte Y limitado Alcancé La excelencia La gloria Me sonreía En el corazón En el corazón De las gentes Mis creaciones Encontraban Comprensión Era feliz Disfrutaba Plácidamente De mi trabajo De mi éxito De mi gloria Como también De las creaciones Y logros De mis amigos De mis compañeros En el arte divino No Nunca conocí La envidia Nunca Ni cuando Piciní Supo seducir Los oídos De los salvajes Parisinos Ni cuando Oí por primera vez Los acordes Iniciales De Ifigenia ¿Quién dirá Que el orgulloso Salieri Fue alguna vez Un despreciable Envidioso Una serpiente Pisoteada Por los hombres Que impotente Mordió La arena Y el polvo Nadie Y ahora Yo mismo Lo digo Ahora Soy envidioso Una profunda envidia Me atormenta Oh cielos ¿Dónde está La justicia Cuando el sagrado don Cuando el genio Inmortal No es recompensa Del amor ardiente De la negación Del esfuerzo De la dedicación De la dedicación Y de los rezos Sino que ilumina La cabeza De un demente De un ocioso Calavera Ah Mozart 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 Entra Mozart Mozart Ah, me has visto Y yo que quería Gastarte una broma Improvisada Salieri Estás aquí Hace mucho Que has entrado Mozart Ahora mismo Venía a verte Para enseñarte Una cosa Pero al pasar Frente a la taberna Escuché de pronto Un violín No amigo Salieri Nunca has oído Nada más divertido Un violinista Ciego Tocaba en la taberna Voy Cheysapere Una maravilla No pude contenerme Y he traído al violinista Para que te deleite Con su arte Entra un ciego Con un violín Toca algo de Mozart El viejo Toca un aria De don Juan Mozart Se ríe a carcajadas Salieri ¿Cómo puedes reírte? Mozart Ah, Salieri Es posible Que no te rías También tú Salieri No No me hace gracia Que un vil pintor De brocha gorda Embadurne Una Madonna De Rafael O que un indigno juglar Haga una parodia De Alighieri Vete, viejo Mozart Espera Toma Para que bebas algo A mi salud El viejo sale Ya veo, Salieri Que hoy no estás De buen humor Vendré a verte En otro momento Salieri ¿Qué me has traído? Mozart Nada A una vagatela La otra noche Me atormentaba El insomnio Y me vinieron A la cabeza Dos o tres ideas Y hoy las he anotado Quería conocer Tu parecer Pero por lo visto Ahora no tienes tiempo Para mí Salieri Ah, Mozart Mozart Alguna vez te he negado Mi atención Siéntate Te escucho Mozart Se sienta ante el piano Imagínate ¿A quién? Bueno, a mí mismo Algo más joven Y enamorado Aunque no mucho Solo un poco En compañía De una mujer hermosa O mejor De un amigo Como tú Estoy alegre De pronto aparece Una visión de ultratumba Una sombra imprevista O algo semejante Bueno, escucha Toca Salieri Venías con esto Y has podido detenerte En una taberna Y escuchar a un viejo ciego Dios mío Dios mío Eres indigno De ti mismo Mozart ¿Qué? ¿Te gusta? Salieri ¿Qué profundidad? ¿Qué intepidez? ¿Qué armonía? Mozart Eres un dios Y ni siquiera Lo sabes Pero yo Sí lo sé Mozart Va ¿Tú crees? Tal vez Pero a esta divinidad Le ha entrado hambre Salieri Escucha Vamos a comer juntos A la taberna del león de oro Mozart De acuerdo Muy bien Pero debo pasar por casa A avisar a mi mujer De que no me espere Salieri Te aguardo entonces No No puedo ponerme a mi destino He sido elegido Para acabar con él De otro modo Todos nosotros Estaríamos perdidos Sacerdotes Y servidores de la música No solo yo Con mi precaria fama Qué bien puede derivarse De que Mozart Siga viviendo Y alcance Nuevas cumbres ¿Se elevará con ello el arte? No Este caerá de nuevo En cuanto él desaparezca No dejará sucesor ¿De qué nos sirve? Como un querubín Algún canto celeste Nos ha transmitido Despertando deseos Sin alas en nosotros Hijos del polvo Para después desaparecer Que desaparezca pues Y cuanto antes mejor Aquí está el veneno El último don de mi sora Hace 18 años Que lo llevo conmigo Muchas veces desde entonces La vida me ha parecido Una herida insoportable Y muchas veces A la misma mesa Me senté Con mi despreocupado enemigo Pero no cedí nunca Al susurro de la tentación Aunque no soy cobarde Siento vivamente Las ofensas Y no tengo mucho apego A la vida Siempre lo demoraba Cuando la sed de muerte Me atormentaba Pensaba ¿Para qué morir? Quizás la vida Me conceda inesperados dones Quizás me visite En el éxtasis La noche creadora Y la expiración Quizás un nuevo jaín Componga una gran obra Y yo pueda gozar de ella Cuando en un festín Coincida con un invitado Aborrecido Pensaba Quizás encuentre Un enemigo peor Quizás una ofensa Más odiosa Me tengan de parada En las soberbias alturas En tal caso Me servirás Don de Isora Y tenía razón Por fin He encontrado A mi enemigo Y este nuevo jaín Me ha embriagado De divino éxtasis Ha llegado el momento Arcano don del amor Pasa hoy A la copa de la amistad Escena 2 Una habitación Reservada De una taberna Un piano Mozart y Salieri Están sentados A la mesa Salieri ¿Por qué estás hoy Tan mohino? Mozart Yo No lo estoy Salieri Seguramente Algo te preocupa Mozart La comida es buena El vino Excelente Pero sigues callado Con el ceño fruncido Mozart Reconozco Que mi requiem Me preocupa Salieri Ah Estás componiendo Un requiem ¿Desde cuándo? Mozart Desde hace Tres semanas Pero sucede Algo muy extraño ¿No te lo he contado? Salieri No Mozart Pues escucha Hace tres semanas Llegué tarde a casa Me dijeron que alguien Había venido a verme No sé por qué Pero me pasé toda la noche Pensando ¿Quién sería? ¿Y qué querría de mí? Al día siguiente Se presentó de nuevo Pero tampoco me encontró en casa Al tercer día Estaba jugando en el suelo Con mi hijo Cuando oí que me llamaban Salí Un hombre vestido de negro Me saludó cortésmente Me encargó un requiem Y desapareció Me senté al punto Y empecé a componer Desde entonces No ha vuelto El hombre de negro Y me alegro Me dolería Separarme de mi obra Aunque ya está acabada Pero entre tanto yo Salieri ¿Qué? Mozart Me da vergüenza Confesarlo Salieri ¿De qué se trata? Mozart La visión del hombre de negro No me abandona Ni de día Ni de noche Me sigue a todas partes Como una sombra Incluso ahora Me parece sentado Entre nosotros Salieri ¡Basta! ¿Qué temores pueriles Son esos? Desecha esa vana idea Beaumurchais Solía decir Escucha amigo Salieri Cuando te visiten Negros pensamientos Descorcha una botella De champán O reolee Las bodas de Fígaro Mozart Sí Beaumurchais Era amigo tuyo Pero él Para él Compusiste tu tarara Una obra soberbia Hay en ella un motivo Siempre lo repito Cuando estoy alegre La 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 Ah ¿No es cierto Salieri Que Beaumurchais Envenenó a alguien? Salieri No lo creo Era demasiado frívolo Para semejante empresa Mozart Era un genio Como nosotros Y el genio Y el crimen Son incompatibles No es cierto Salieri ¿Tú crees? Echa el veneno En la copa de Mozart Pero ¿Por qué no bebes? Mozart A tu salud amigo Por el sincero vínculo Que une a Mozart Y a Salieri Dos hijos de la armonía Bebe Salieri Espera 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 ¿Has bebido sin mí? Mozart Arroja la servilleta Sobre la mesa Basta Estoy lleno Se acerca al piano Escucha Salieri Mi requiem Toca ¿Estás llorando? Salieri Es la primera vez Que vier totales lágrimas Siento dolor Y alegría Como si hubiese cumplido Con un penoso deber Como si un hierro Salutífero Me hubiese amputado Un miembro infectado Amigo Mozart Estas lágrimas No les prestes atención Continúa Apresúrate a llenar mi alma De sonidos Mozart Ojalá sintieran todos así La fuerza de la armonía Pero no En ese caso El mundo dejaría de existir Nadie se preocuparía De las necesidades Menudas de la vida Todos Se entregarían Al arte libre Somos unos pocos elegidos Afortunados Ociosos Los que desdeñamos La vil utilidad Sacerdotes Solo de la belleza No es cierto Pero no me encuentro bien Siento una especie De opresión Voy a acostarme Hasta la vista Salieri Adiós Solo ¿Seguido? ¿De este que se ha sido? Sí, sí Quiero saber el final Queda el final Queda un parro Mucho tiempo dormirás Mozart Pero es posible Que tenga razón Y yo no sea un genio El genio y el crimen Son incompatibles No es verdad ¿Y Bonarotti? O sea Una leyenda del vulgo Obtuso Inesio Y homicida ¿No fue el creador Del Vaticano? Y ahí termina Se lo cargó Y escribió ¿No? Varias de esas De estos diálogos De cuentitos Ahí Pero con gente Que conversaban Sí, sí Muy bien ¿No? Los gitanos Sí, todo eso Y después dicen Que la segunda parte De su vida Se dedicó realmente A la prosa Y Oneguín Dicen que es una obra Fabulosa Mira ¿Cuál? Sabemos para leer un poquito Gracias Canciones de verano Esto es un teatro ¿No? Es una obra de teatro Mozart y Salieri Claro, pero que se ve Que se retomó ahí Para la película ¿No? Que es la misma trama Pero es interesante Ver cómo la escritura ¿No? Porque ahora Además con la película Al final Es como se ha hecho Verdad Como que Salieri Mató a Mozart Que era un envidioso Digo que lo ha escrito ¿No? De tal forma Que hoy Esa real Esa interpretación ¿No? En el sentido Que interpreta Al inconsciente La envidia ¿No? Que en esa época De hubiera duelos Por una dama El honor Sí, creo Porque era por la carta ¿No? Cuando lo llaman Cornudo Porque él lo sabía Pero cuando ya Se hace público Tiene que Llegar la carta Tiene que la cena Es su honor Era muy bien el honor No hay que manera De amar Porque el romanticismo Te expuso también Esa forma que tenían De amar Muy trágica Era de amor Y muerte El amor y la muerte Estaban muy unidos Y eso es por la escritura ¿No? Por la escritura De ese La interpretación Que se hacía ¿No? También del amor Sí, pero bueno No sé Dí cuenta que ha tenido Muchas historias Con mujeres Antes Y también fue en un momento En el momento En el momento Se suicidó Se entregó Se entregó Ahí Y además Y se entregó A uno Que era Porque parece Que el Dante Es este No respetó Bien las reglas Del Que él iba a matar Seguro Claro Bueno Y lo de la Billings Que es muy simbólico Estaba amargado La amargura De no poder escribir También lo que quería En un momento En que Bueno Pero seguía escribiendo Sí Pero censurado Y estaba amargado Decía Que eran amarguras Las que tenía Pero qué escritura No te das mucha cuenta No Para nada En la escritura No te das cuenta Y ahí en ese poema Cuando dice No hagas caso al necio O sea Tú sigue Sigue Y da igual No te entretengas Después ¿Qué dice? El crimen Y el crimen Y con qué lo juntas Claro Con la genialidad Y el crimen Dice Son incompatibles Y el otro Estaba Y el otro Yo no soy un genio No lo puede ser Claro Claro Si no No puede ser genio Así muere Pero viste Como también ahí Describe Como esa personalidad De Mozart Que aparece en la película Sí ¿No? Porque enseguida Que es un tipo alegre Sí Que es ahí Como que no Que con requiema Y además Dice Habla Conversa Las cosas Que le Espontáneo Que le gusta la vida Ingenuo Un poco ingenuo Si en la película Lo ponen así Estamos como Comparando la vida La muerte de Mozart Y la de Pushkin ¿No? Sí Estamos hablando Del duelo Y de la Bueno ahí No sé Como murió En la pobreza Mozart ¿No? Pero No sé Si fue asesinado De verdad ¿O no? Porque creo Que en la película No lo asesina Directamente Lo persigue Lo hace perseguir Con esa imagen ¿No? Del tipo Como lo cuenta ahí Del tipo Que le va a entregar El requiem Y que le paga Entonces el tipo Se pone a escribir Porque necesita el dinero Entonces escribe Lo que el tipo dice Y él en ese personaje De negro Que viene Que es Sarieri En la película También Que es Sarieri Pues ahí ve El tipo ve Su padre ¿No? Ve su padre Entonces el fantasma De su padre Entonces está muy atormentado Y al final de su vida Muere Digamos más bien Termina el requiem Y muere atormentado Por ese fantasma Ahí con el padre Que no le dio el gusto Al padre Que vivió su vida Digo Que le dio el gusto A eso A una cierta edad Parece ser ¿No? Es el padre Que le decía Toca, toca Que Bueno Pasamos al nuestro Muy bien Sí Bueno Una Una paginita Ok Muy bien ¿Tenemos los libros? No, no Pero hay uno Ahí atrás ¿No? En la biblioteca Ok No, pero con uno Tenemos bastante ¿No? No, para no movernos Eso Adelante Sobre el libro La maestría y yo De Miguel Oscar Menasa El blanco de la portada En la que hay impresa Un título de cuatro palabras La maestría y yo Y un dibujo de cuatro caras Abre el comienzo A una carne celeste Donde el poeta Se reconoce mortal Y deja enseñanzas A sus hijos Discípulos Y afines En el viaje De estas sesenta y siete páginas Personajes nacen del papel Creciendo en la sábana Del movimiento De su mano Donde la hoja purísima Que es su propia vida Va escribiendo El poeta cumple años Sesenta y dos Sesenta y cuatro Y se pregunta Si su generosidad Es por obligación O por deseo Y se confiesa adicto Al cruel vivir Escribiendo versos Como fenómenos naturales Para enfrentar Los grandes peligros De la vida Perros hambrientos Del tiempo Cayendo entre las sombras A la luz de la poesía El maestro El maestro Nos condecora Con el fruto De sus amores Un mundo abierto A los viajes De otras vidas Enseñanzas Como instrumentos De labranza Y compañía De viaje Que es conveniente Hacer acompañado Repartiendo el pan Y el dinero Para que la libertad Haya comido Y la justicia Otra de sus máximas No se distraiga temerosa Y el trabajo Pueda ser el don De la fecundidad Y la transformación Trabajo Para arrancar Los propios sentidos A la vida Materia prima El árbol O la piedra Herramientas Para el trabajo La gubia Y la garlopa El martillo La hoz Y productos Frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Nos ayudarán A viajar Por los caminos Intransitables Viviendo la vida Y dejando señas De haber estado Creando Y trabajando Para congelar La mirada De la muerte El sexo Que no cae Que unas veces Es poderoso Y otras errático Que siempre quiere Ser otra cosa La que le toca Y que en su transmutación Puede también Ser poema Si le toca Un gran hombre Con su trabajo Y su maestría Es el efecto De esa entrega Un hombre Que se siente pequeño Cuando le falta Pasión Dinero Palabras Alma Que cae de rodillas En la relación Con ella Y la otra mujer Encuentros Para el goce Donde él No se da cuenta De nada Y trata De entender La música Entre ellas Y él Y ellas Lo aman Pero la poesía No se enamora Nunca Aunque tiene Como amantes Lo que aumente Su fuerza Su valentía Su belleza Su poder La mujer Ejemplo de libertad La ciencia Transformadora Del mundo El niño Y el maestro Ejemplos de crecimiento Y de tensión Del crecimiento Para dejar crecer Flor y diadema Elefante Y caballos Caballos voladores Galopando Un doble espacio Porque también Al morir Es conveniente Estar acompañado Y que el final Sea un comienzo Cumplir 62 años Y es A los 62 años Que me dispongo Con un talante generoso A festejar Vivir en un mundo Donde nadie sabe Si debe O si regala Si ama O si desea Si obligado A vivir O interesado Si valiente O inquieto O cobarde Sin fe Al cumplir Los 62 años Quiero confesarme Adicto Al cruel vivir Y vendrán Cataclismos Y ciclones Inundiciones Y guerras Por doquier Y yo Sentado Escribiendo Mis versos Haciendo Del cataclismo Mi guarida Del ciclón Mi aliento Y de la pólvora Mi inseparable Compañera Las alas De la Dios Cumplir 64 años Cumplir 64 años Cama, rápido En un pie Hoy A la mañana En el desayuno He visto pasar Muy cerca De aquí 64 perros Como hambrientos Tal vez Abandonados Cayendo En un abismo 64 años Perros Sombras Años Luz Y caballos La poesía No se enamora nunca A mis hijos Discípulos Y afín Introducción No me hagáis correr Vuestras carreras Ni me hagáis volar En vuestros vuelos Ni me hagáis hacer Vuestros trabajos Ni tampoco Amar vuestros amores Yo Hijos míos Con pasión Os transporté Volando Siempre A vuestro lado Desde los confines Quietos De la familia Hasta las puertas En libertad Del mundo Ahora Comienza Vuestro viaje Y si os dejo Partir Sin acompañaros Es porque Yo tengo Mi propio viaje Debo poner Al camino Que construí Con mi propia vida Y escribiendo Mi nombre Mi apellido Mis marcas Mis señas personales Que son la poesía Dos En el camino Encontraréis El oro Y la pobreza Los precipicios Son dos Y las grandes llanuras Habrá en vuestros caminos No lo dudéis Emboscadas Traiciones Viles Injusticias Por eso Es conveniente Viajar Acompañado Y cuando Consigáis Algo de pan Algo de dinero Intentad Repartirlo Lo mejor Posible Entre todos Alguien Que comió Y tiene dinero Para el pan De mañana En algo Se sentirá feliz Se sentirá feliz Y su trabajo No será dirigido Por el hambre O el odio Sino por el amor O por la libertad En una sociedad Justa El trabajo es un don Y este es el verso Donde intentaré dejaros La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien Un bien Humano Propiamente Con el cual Se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres De sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir Del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Dos Quiero que siempre Llevéis a vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y si alguien Nos preguntara Para qué tanto Para qué tanta Pasión Puesta en el trabajo Vosotros Responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir La vida Trabajamos Para que en el Humano mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando Y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos Un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos Un verso El sexo No cae Uno La enseñanza Más grande Que tengo Para daros Es que el sexo No cae Se desarrolla Se transmuta Se hace insensible Llora Bosteza De aburrido Se libera De más Contra enfermedades Se cura Se arrepiente Es hombre Y es mujer Y nada sabe Del amor Y quiere ser mujer Cuando le toca Hombre Y quiere ser un hombre Cuando le toca Niño Y madre Quiere ser Cuando es mujer Y si mujer Y si mujer le toca Quiere ser Niño Serpiente O bruja Quiere ser Y puta Y cualquier cosa Quiere ser Con tal De no saber Nada De eso Pero el sexo Pero el sexo No cae Se entrega Se somete Esclaviza Todos sus sentidos Para permanecer Ahí Oculto O estallando En pedazos Descuartizado Y solo Erecto Y firme Siempre impune Totalmente Abierto A las caricias Al beso A la ternura O bien Casi cerrado Oscuro Blando Débil A punto De fracasar En todo Y se encierra En sí mismo Y con una mano Se masturba Y con la otra mano Espera Y se masturba Y llega a parecer Que el hombre Muere así Chiquito Empobrecido Sin nada Que decir Sin alma Tres Y sin embargo Os digo El sexo No cae Y si sirve De algo Yo mismo Haré de ejemplo A veces También me lo creo Soy un gran hombre Me digo Soy un gran hombre Y al otro día Me levanto Todo tuyido Y dolorido Como si un tren Cargado Con mercancías Peligrosas Me hubiera pasado Por encima Muy pocas cosas Hablan de mí Con cierta claridad Mis amores Son muy apasionados No puedo encontrar En ellos Aunque la hubiera Ninguna inteligencia Y mi propia inteligencia Está trabada Por falta de pasión Cinco Con el dinero Me pasa Que nunca sé Quién es Si yo Porque lo gano O ella Porque lo gasta Seis Y después Están esas Largues Y después Están esas Tardes Gloriosas Donde no puedo Reconocer Como propia Mi propia piel Ella se mete En mí Pero solo Para que otra Mujer La acaricie Y la otra Mujer Me acaricia Después de darse Cuenta Que en mí Todo lo que me dan Lo recibe Ella Después De estos Encuentros Donde todo El mundo Goza Y yo No me doy Cuenta De nada Atravesamos Por instantes De paz Donde la música Llega Hasta nosotros Y quedamos Suspendidos En un relato Dramático Siete Ellas Ensayan Sobre ellas Mismas Maniobras De violencia Sin mirarse A los ojos Sin darse cuenta Que las estoy Mirando Y yo Pobre hombre Amante De la soledad No entiendo Por qué Me pasan Estas cosas Y ella Y la otra Sonríen Con alevosía Y se dicen Una a la otra Que me aman Ocho En el momento De desnudarnos Somos libres Ellas se quedan Mirándose De perfil En el espejo Y yo Estaciado Caigo De rodillas Y me adoro Pero el sexo No cae La poesía No se enamora Nunca Tiene un montón De dibujos En ese libro Uno Vivir acompañado No es un consejo Es la única Manera de vivir Y aprovecho El decir Para dejar En vuestra Inteligencia La enseñanza Más bella La poesía No se enamora Nunca Dos La poesía No se enamora Nunca Más sin embargo Tiene como amantes A todo aquello Que aumente Su belleza Su valentía Su fuerza Su poder Hombre o madera No le importa El hombre Debe ser ejemplo O novedad Y la madera Además de ser bella Y delicada Debe servir Para la cuna O bien El ataúd Mujer o ciencia No le importa La mujer Debe ser ejemplo De libertad Y la ciencia Además de compleja Y exacta Debe poder amar El mundo Transformarlo Niño O maestro Nada Preguntará El niño Debe ser ejemplo De crecimiento Y el maestro Más allá De enseñar A leer Y escribir Un día Deberá De tener Su propio crecimiento Para que en el mundo Un niño Se haga hombre Flor o diadema Todo lo sabrá La flor Ha de ser bella Y siempre morirá Y la diadema Además de brillar Siempre Aprenderá A apagarse Cuando muera La flor Elefante Elefante taciturno O caballos desesperados La poesía Tiene sus cementerios Y también Sus praderas infinitas Pero el elefante Tendrá que aprender A no dejarse doblegar Por la muerte Y al morir Tendrá que estar acompañado Y los caballos Podrán volar Y amar Si quieren Pero han de ser Siempre caballos Que saben apreciar Las diferencias Entre galope Y desenfreno Trote Y sometimiento Y al detenerse El caballo En un poema Todo el mundo Querrá verlo volar Y si el poema Fue escrito Por un hombre Caballo volará Y al detenerse Algo en el mundo Se detendrá Y habrá un verso Que nadie escribirá Un doble espacio Lleno de caballos Al trote Galopando Detenidos Volando Arrebatados Muy bien Muy bien Ocho Y para que las enseñanzas No queden en el aire Nuevas reencarnaciones Furiosas de la lengua Os digo Como final Que es un comienzo Alcanzar mis versos Es tarea posible Para ustedes Pero alcanzar Vuestros versos Será imposible Para mí Hay un verso De alguno de vosotros Que será mi epitafio Y ese verso Quiero hacerle saber Es para mí Insuperable A veces como que se hace mortal Al final Eso es insuperable Hay algo como cuando dice Lo perfecto es Esa vida Qué frase Para el trabajo El acompañamiento La vida Es emocionante El mundo va a seguir Qué fuerte Qué fuerte No porque además Lo deja ahí Todo que el mundo va a seguir Que lo deja ahí Plasmado No es un poema Es todo un libro Que escribe para Aquí en la contraportada Dice Miguel Oscar Menasa Nació Y escribió Y como ustedes saben Si es posible el poema Es posible la vida Muy bien Muy bien Muy bien Es el 68 Y empezamos Estaba yo pensando En otra cosa Con el número 69 Así que nos vemos En la próxima temporada En el 69 Y así Así nos vamos Y nos vamos así Aquí no cantamos El sexo Divina porquería Pero casi Bueno Genial Felicidades Hasta septiembre Chau chau